Ya, ya puedes. Bueno, pues vamos a empezar hoy la charla. Aparte de otro tema, pues vamos a hablar del Sol. Para eso, los del Grupo de Neofísica llevamos 10 años currando y acumulando conocimientos a los 524. Entonces, lo curioso de este grupo es que somos astrónomos de una sola estrella. Fíjate, ¿pero qué estrella? El Sol merece la pena dedicarle... ¿Puedes apagar ahí? Sí, un tiempo. Bueno, es bien sabido como la estrella Sol hace habitar en la Tierra. Tenemos agua en los tres estados y además nos servamos para conocer cómo funciona, su papel en el clima, etc. Y a ellos nos dedicamos el Grupo de Neofísica, la ocupación. Llevamos ya como nueve años. Antes estaba José María Hernández, que hoy no ha venido, y llegó el ciclo 23. Lo que pasa es que ha habido mucho avance desde entonces. De todas formas, tenemos una breve introducción a la heliofísica y más que nada, pues también la observación y fotografía del Sol. La fotografía del Sol es muy importante porque permite captar una serie de eventos que ya no son objetivos. De momento sabemos que la estrella Sol es el centro del sistema solar del que acumula el 99,75% de masa. Y dejando una pizca, pues, para todos los planetas y todo lo demás. Y todos estos, el cuerpo terrestre, que lo realizan en su potente heliosfera. El contenido de esta charla va a ser la estrella Sol, eventos solares, manchas, polares, etc. El ciclo solar número 24 también comentaremos, que ya, presuntamente, se está terminando. Ahora estamos en el mínimo, en el mínimo profundo, y no sabemos cuándo va a cambiar al 25. Tocaremos también, de paso, crisis de Sol y tránsitos planetarios, auroras polares, observación y fotografía solar. Y en la conclusión, pues, hablaremos del cambio de ciclo, la llegada de más rayos cósmicos a falta de actividad solar. Y tocaremos de repas, de pasada nada más, sobre el cambio climático, en el sentido, qué relación tiene con el Sol. Bueno, a modo de resumen, pues, el Sol es una estrella amarilla, dicen que el ano, que está ubicado en un brazo de la galaxia Vía Láctea, que luce desde hace 4.600 millones de años, y tiene una esperanza de vida de otros tantos, antes de pasar la gigante roja y estallar. Pero en toda esa fase, que vendrá muy tarde, será mucho más tarde de que la Tierra y todo el mar habrá desaparecido, probablemente. O por lo menos será inevitable. Pero decir que el Sol es una estrella en el amarilla, pues, es muy gratifico, porque comparado con la Tierra, pues, ¿qué? Tiene un millón, 392.000 kilómetros de diámetro ecuatorial, que sería como poner en fila india 111 tierras, que no las hay, pero como si las hubiera, ¿no? Están unos 5.500 grados en superficie, 15 millones de grados en el núcleo, y su luz y calor mantienen el agua líquida y la vida sobre la Tierra a casi 150 millones de kilómetros. Su luz tarda en llegar unos 8 o 8 minutos y medio. Y el tamaño aparente en el cielo, pues, es 32 minutos de arco, que permite verse con un buen tamaño, como objeto celeste. Otros datos olares serían la composición de superficie, con el 74% de hidrógeno, casi 25% de helio, y luego 1,5% de otros elementos, carbono, oxígeno, nitrógeno, neón, silicio, hielo, etc. La distancia del centro de la galaxia es unos 26.000 años luz, y el periodo orbital en torno al núcleo galáctico es de unos 225 a 250 millones de años. O sea que no ha dado tantas vueltas desde que se formó la galaxia. O por lo menos el Sol, por lo menos. Estamos en el brazo de Orión, parece ser, y algo importante es saber que el Sol emite en todo el espectro electromagnético, desde radio, luz visible, ultravioleta, rayos X, etc. Por lo tanto, observar el Sol requiere un cierto cuidado, con filtros homologados. Hubo un señor que se llamaba S. Wave, no sé cómo se pronuncia bien, en 1843, que ya descubrió el ciclo, los ciclos de 11 años. Los ciclos de 11 años que son contados desde que está en un mínimo de actividad, pasa por un máximo y vuelve a otro mínimo. Esos 11 años son aproximadamente, pueden durar 10 y medio o 13, dependiendo de cómo se dé, porque el Sol es imprevisible mayormente. Y por entonces se acordó, a mediados del siglo XIX, se acordó dividir estos ciclos a partir de, o iniciarlos, a partir de 1755, que sería el ciclo número 1. Porque entonces se pudieron recopilar ya las observaciones que había desde el siglo anterior, siglo XVII, que no eran muy completas, pero bueno, algo servía. El tamaño comparativo de Sol y Tierra, ahí lo tenéis en la imagen, que la Tierra, como veis, podría caber perfectamente en una mancha, no de las manchantes. En 1868, Henry's World pidió un número empleable para el conteo de las manchas solares, de forma que tuviéramos una referencia para medir estos ciclos. Y que es tan sencillo como multiplicar por 10 el número de grupos, más el número de focos, esa F. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si sale un polo pequeñito, un puntito, pues eso es considerar un grupo, y serían 10 por 1, más un foco, pues 11. Por lo tanto, el número de Wolf mínimo sería 11. Otra cosa es la media, mensual o alfa. En la física solar, nosotros lo único que podemos es observar las capas exteriores, es decir, la fotoesfera, la cromosfera y la corona. Observamos el Sol nóptico y también el radio, radioinfrecuente. En este caso es el 4º M. Y algo muy importante en el Sol es el magnetismo. El Sol es como un gigantesco imán, pero muy complejo, una verdadera maneja de imán. Nosotros, con telescopios en la chelpa y desde el espacio en el ultravioleta extremo, apreciamos las líneas de fuerza de los campos magnéticos locales, además del global. No obstante, en los eclipses de Sol totales se pueden apreciar las plumas polares que son las líneas de fuerza de ese campo magnético global. Bueno, esto sería una imagen del magnetismo solar. Una especie de imán, por el norte arriba, el sur abajo, lo llamarlo de alguna manera, y en los magnetogramas lo que apreciaríamos es unas manchas blancas y negras. ¿Qué es esto? Pues por donde sale el flujo magnético y por donde vuelve. Así cae a las blancas, llamaríamos norte del imán y a las negras sur. Pero es bastante más complejo, no son puntos exactos. En las fotografías que hacemos durante los eclipses se pueden captar estos bucles. Por ejemplo, en esta de 2017, Oscar Martín captó perfectamente ahí un bucle de donde sale una protuberancia. Aquí en el 2019, en Chile también, la protuberancia, como veis, está inversa en un bucle de magnetismo. Esto es fotografiado y en directo, sin filtros, sin nada. Y entonces lo que vemos es que esas protuberancias, todas esas especies de penachos que salen, no son llamaradas, sino que son materia de plasma de la fotosfera, que son aspirados por estos bucles de magnetismo. Veremos por encima lo que son eventos solares. Las manchas, regiones activas, fulguraciones de X, francias, filamentos, grandes erupciones, en fin, un montón de cosas. Esto todo son imágenes del siglo XXIV, o sea, que estamos ahora disfrutando. Ahí tenemos manchas, regiones activas, filamentos y fulguraciones. Y aquí en la corona, pues eso, la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. Eso es una mancha solar en toda regla. En esta imagen de Jaime Izquierdo, publicada en el calendario de la Federación de 2018, en ella se ven muy bien todos los detalles de una mancha solar. Lo primero es su complejidad. No es una manchita, sino que es un cubo de manchas. También se les llama gruto. Y cada zona negra que vemos se cuenta como un foco. Realmente no debería de serlo, por ejemplo, en esta, porque también hay una serie de puentes de luz que son como arcos a más temperatura y que al cruzar las zonas más oscuras, o sea, más frías, pues lo que hacen es dividir y es igual. A la hora de contar, contamos cada manchita, cada foro, o cada, lo llamemos, foco negro. Y tenemos en el centro la parte oscura de la mancha, que es la parte más fría, unos 4.500 grados. Es la umbra. La penumbra es todo esto que vemos aquí, con una serie de líneas, que en realidad son las líneas de fuerza del magnetismo solar en el campo. Las fulguraciones, perdón, las regiones activas y fulguraciones. En estas lo que sucede es que se forman como enormes cortocircuitos, por decirlo así, sobre la mancha, y que estallan y lanzan, pues al exterior, emiten muchos rayos, rayos X, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes categorías. Hay un segundo gran filamento. Esto está tomado con telescopio NH-Alpha, que está capacitado para ver la cromorfera, o sea, la cromorfera que está encima de la fotosfera, mucho más tenue y, por lo tanto, y menos brillante. Por lo tanto, tiene que ser un filtro especial que rechace toda la luz, excepto lo que emite el hidrógeno alfa. Ahí tenemos otra fulguración. Esta es de clase M7-3, que es ya bastante gordita. De todas formas, las máximas son de clase X. Y aquí vemos, esto es el año 2014. El año 2014 fue el año del máximo. Hay protuberancias. Las protuberancias pueden ser, digamos, normalitas como estas, o gigantescas como esta. Y eso te está denunciando que hay un enorme, un enorme bucle de magnetismo tremendo local. Pero, claro, al verlo sobre el limbo solar, pues, pero si las vemos así, es más, evolucionan muy deprisa. Esa es de 2015. Protuberancias hay de muchos tipos. Hay estas, que serían las típicas, que creo que son quiescentes, las protuberancias que siguen la línea de fuerza de ese núcle de magnetismo. Otras que han eductado y lanzan hacia arriba nubes de gas de plasma caliente y emitiéndola a veces hasta el espacio. Otras que pueden subir a gran altura, igual a 300.000 kilómetros, en este caso 225.000 kilómetros, más o menos, y después vuelven a caer. Y otras, pues, que parecen setros, árboles, etc. No obstante, insisto, no son llamaradas, son plasma aspirado por los bucles magnéticos, por el campo magnético local. Y también hay grandes reducciones, como esta, que también fue publicada en el calendario de la Federación 2017, y en el que después de pasar muchos días a andar por ahí un filamento enorme, en la parte del sur del sol, terminó derrumbándose. De lo cual, no sé qué decir, que es que se han levantado millones de tonadas de materia al caer de nuevo, porque se recombina el campo y lancha una erupción brutal. Y luego está la corona, la corona que es la atmósfera exterior y que solo es visible durante los eclises totales de sol. Bien es cierto que hay coronógrafos, pero los coronógrafos tienen un inconveniente, y es que para que no te quedes ciego, pues hay que poner un disco negro delante del sol, pero mucho más grande. Por lo tanto, veis lo que pasa mucho más allá del limbo solar, pero no la corona interior donde se ven estos bucles de margen. Entonces, los eclises totales de sol siguen siendo muy valiosos como conservación de la corona. La diferencia entre dos eclises el 2017 y el 2019, parece que el del 2019 era más débil la corona que el del 2017. A mí la fotografía puede inducirse a esto, pero lo cierto es que el sol ha estado perdiendo actividad o reduciendo actividad, mejor dicho, en estos dos años. De hecho, ahora no hay manchas, no hay protuberancias prácticamente, no hay nada. Es un disco casi casi mismo. Y ahora veremos sobre el ciclo solar número 24 que podemos comentar. Venimos observando desde el 2012 a 2019-20 que ya vamos a entrar. Una vista general, en este caso, de siete años, luz visible allí y en H-alpha aquí nos veríamos fotrofera y clomosfera. Bueno, pues, no nos dice demasiado. Realmente, sí que hay diferencias porque en el año 2012 y 2014 se dieron dos picos máximos con una enorme actividad. En este gráfico, que es de la NOA, pues, se ve muy bien la actividad del sol. Desde 2008 es la fecha oficial en que comienza el ciclo número 24. Sin embargo, la actividad continuó descendiendo y ya en 2010 comienza a remontar y a subir. En 2012 alcanza un primer pico, o sea, unos cuatro años después del inicio oficial, insisto, luego veremos a qué se llama el inicio del ciclo, por qué. Luego hay una especie de decadencia, un pano y otra vez vuelve a subir en 2014 muchísimo más. Teóricamente, sería necesario cuando unos siete años para terminar el ciclo. Lo cual quiere decir que si estamos en 2019, pues, para el 20, aquí ya hay una predicción y aquí hay otra. O sea, puede ser esta o esta. Es decir, ninguna institución dice ni idea de qué va a pasar, sino se supone que va a pasar comparada con otro ciclo. Y eso sería en 2021. Pero, probablemente, la última previsión de NOA era que podría ser desde el verano pasado al verano que viene cuando cambie el ciclo. O sea, pero bueno, más o menos es una tendencia. Una tendencia que se ve aquí en este gráfico del nuestro, comparativo con las dos instituciones mundiales de primera, como son la NOA, esa línea verde, la azul es el SIDC, que es el Instituto de Bruselas, que curiosamente daba menos que nosotros, la roja, la nuestra, la agrupación. Pero curiosamente hicieron un reciclado de su forma de calcular y no han subido mucho más. Así que bueno, estamos en tiempo de cambio. Ahora andamos por aquí. Por aquí, no, este es agosto, faltan dos meses, pero es igual, más abajo. Entonces, nosotros hacemos estas gráficas, que son una visión en óptico y en radio del comportamiento del sol. La radio está, el sol emite en radio y frecuencia, claro, pero su coincidencia con el óptico a veces sí se da. Por ejemplo, aquí tenemos un pico bastante notable y también en radio ha subido ese pico. Esta es la fuente de referencia, por cierto. Esta es la nuestra, la de Jesús, que no siempre es muy muy de fiel. Pero en fin, hacemos lo que podemos. Entonces ya tenemos unas cuantas imágenes. En 2011 ya se empiezan a ver manchas, zonas flugurantes abajo, con tuberancias detrás. En 2012 ya aparecen manchas grandes, grupos bastante extensos. Y filamentos como este, estimados en 870.000 kilómetros. O sea, que tampoco está mal. Esos filamentos, sabéis que son dos campos magnéticos que de polaridad opuesta que levantan ese muro de plasma que luego cuando se recombina ese magnetismo cae y produce erupciones como esta. Esta es una erupción, claramente. No es una protuberancia normal, sino que es un estallido. Parece que surge de la región activa 1515. Una región activa de 2012 muy bonita, muy activa. Por cierto, en 2013 continúa la historia con con diferentes regiones activas, alguna protuberancia descajada, flotante, que se marchará o caerá, cualquiera sabe. En 2014 ya la cosa se va poniendo seria. Aquí en esta imagen tenemos siete grupos y en 2015 en Carrió hay una bajada notable. en 2015 en cambio pues tenemos formaciones burbujas de estas coronales, aquí no vemos la corona pero está ahí, y que el magnetismo produce esta especie de túneles de de estas protuberancias. En 2016 el sol todavía decae más y en 2017 llega el mes de septiembre y se produce una mancha que crece rápidamente y que produce la mayor fulguración del ciclo XXIV la que llaman clase X 9.3. Tuvimos la suerte de estar en el momento justo cosas muy raras pero a veces pasan. Esto fue a mediodía yo estaba observando en visible y H-alfa cuando la fulguración se estaba produciendo pero a la vez el que observa en la piel también la observa a mediodía con lo cual coincidimos los dos él el observa o toma nota cuando pasa el sol por el mediriano que hay que cerca de Madrid. y el observatorio de dinámica solar de la NASA mira que pedazo de fogonazo captó en ese mismo momento. Entonces bueno diferentes observatorios coincidimos al mismo ahora. Bueno este está continuamente trabajando este no pero lo nuestro es suerte. En 2018 todavía se ven regiones activas digamos bonitas o clásicas con las pulmaturas de las líneas de fuerza perfectamente visibles y luego ya 2019 eso lo acabó ya se acabaron las manchas notables son muy pequeñitas y esto era en el mes de junio de este año pero desde entonces acá la decadencia ha sido mayor muchas manchas por lo menos con mi equipo nada puede ver Enrique Velarde tiene un equipo mucho mejor y nos puede ver mi concentra especial es claro pero en fin es lo que nos toca el máximo solar que es lo que podemos comentar pues visto en óptico según la medida del número relativo o número de worth o número relativo R que llaman también cuatro años tras el inicio del ciclo en 2012 se produjo un primer pico seguido un cierto vagón en fin lo que habíamos comentado pero luego en 2015 bajando este número R se produjeron enormes filamentos por lo tanto que podemos decir que es un año exacto es un año y pico esta curva es del año 2014 el máximo aquí ya vemos muchísimas más actividades todo esto que vemos en estas curvas son el número de worth es decir el conteo de manchas ni más ni menos días sin manchas cero ni la NOA ni nosotros ni MSIDC nada media del número de worth 92 es un numerito bastante alto quiere decir que todos los días podría haber sido así no ha sido así por supuesto ha habido más que otro nosotros observamos en este año durante 285 días es decir un 78% del tiempo que nos permitieron las nubes claro ahí vemos una mancha solar en la fotorfea y como se produce por debajo de la superficie hay verdaderos ríos de plasma que su potente magnetismo pues yo no sabría decir por qué rompen la superficie salen forman un bucle y vuelven a entrar estas son las manchas las regiones activas son más espectaculares claro en este caso hay dos que estaban unidas unidas por un fuente de magnetismo tremendo eso se ve muy bien en el observatorio de dinámica solar en el SDO pero en esto también se aprecian con nuestros medios se aprecian zonas fundurantes las curvaturas producidas por por el magnetismo de las dos manchas etcétera la regenerativa que la rodea funduraciones y tremendas protuberancias en 2015 también se produce esta enorme protuberancia que en muy pocas horas pues la vemos como se iba abriendo y como se iba disipando otra muestra más de protuberancias que se desprenden y se van por ahí no sabemos si hay espacio exterior o vuelven a caer hubo una muy famosa que es esta famosa digo porque la NASA la ha incorporado en en YouTube del SDO claro esta es la nuestra la de la NASA es mucho más bonita porque parece que llueve dentro de este arco os recomiendo a vivamente que busquéis en 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 YouTube para que veáis el vídeo que no tiene y dentro de todo esto pues hay una gran mancha como la mayor del ciclo hasta ahora que es la 12192 esta fue en 2014 octubre el tamaño relativo al sol es enorme era del 16 al 10 si alcanzó unos 300.000 kilómetros de longitud estimada pensar que la luna está a unos 400.000 o sea como la mitad de la tierra a la luna a lo largo de los días fue evolucionando porque además hubo un tiempo espléndido y nos permitió y a costa de mucho trabajo claro porque da mucho trabajo pues ver día a día cómo iba evolucionando aquí la tienes en luz visible y aquí la tenéis en H alfa entonces podemos estos núcleos principales la mancha identificarlos pero luego fíjate todo lo que hay alrededor enormes líneas de fuerza un potentísimo campo magnético o maraña de campo magnético y fulguraciones ahí la tienes en visible y en H alfa como veis la diferencia es brutal en cuanto a espectáculo por decirlo así pero en actividad también claro una sucesión de días o 11 días desde que aparece no exactamente por el limbo sino un poco después y también acabamos un poco antes de que se desaparezca pero fueron los 13-14 días que gira el sol que lo vemos girar en el lado visible en el lado cercano y por lo tanto podemos seguir un poco su evolución en este gráfico podemos contar ya que resultados hubo con esta mancha 13 días abarca 13 días con 96 fulguraciones de rayos de emisores rayos X de las cuales 6 en clase X que es la máxima 27 en clase M que también es bastante bastante intensa y total en focos contamos 429 en esos 13 días una media diaria de 33 no es tan grande 2015 fue el año de los grandes filamentos este filamento que veis aquí alcanzaba el 1.7.000 de kilómetros que tampoco está mal todo es algo grande en el sol todo es algo grande para que digan que es enana la estrella pero bueno ya no es algo grande también veíamos esto que son filamentos que nos llaman filatron a partir de este de esta protuberancia finalmente pues se desarrolló un filamento y se extinguió este creo que fue en un día aquí aquí podemos también hacer un seguimiento ¿verdad? y grandes protuberancias como esta como digo esta protuberancia según la observaba se estaba abriendo en dos o tres minutos en dos o tres minutos y dice anda si cada vez está más abierta o sea era rápida de verdad y a lo largo de no sé si no lleva 40 minutos o así pues como veis iba tomando esta esta forma evidentemente esto es una una erupción porque esto desde luego no sé de dónde habrá llegado pero era una gran erupción ¿qué es lo que puede pasar si mira hacia la Tierra? hombre pues tendríamos tormentas geomagnéticas importantes una imagen sobre esto como se veía con más detalle siempre en la charla y otra más grande que fue la de septiembre también en el 2015 donde vemos una una gran protuberancia que es el final de un filamento también grande y que al día siguiente pues eructa en forma como veis aquí también como va evolucionando como se va alejando el sol en 43 minutos entre esta y esta hay 43 minutos es decir que son bastante bastante rápidos esto el que lo hace mucho mejor pues hace muchas tomas y luego hace un timelapse y ves que que sale vamos como si fuese acelerado pero no es verdad es bastante eso suele ser por colapsos de filamentos y un tercer y gran filamento fue este también en 2015 en noviembre que también dice que alcanzaba cerca del millón de kilómetros porque los de la nova lo cuentan muy bien y también colapsó claro está entonces son espectaculares aquí en esta imagen se ven fíjate las líneas de este magnetismo también las líneas de fuerza o sea todo está dominado todo está dominado por el magnetismo el sol y bueno después de ver todo eso pues pasamos revista rápida a un a un eclipse y tránsito esto no es no es propio del sol sino que es subjetivo lo vemos nosotros porque la tierra está detrás de la luna la luna está en medio y después del sol y entonces podemos ver la corona hemos visto equilices parciales totales y también tránsitos miren esta imagen que es compuesta tenemos el tránsito de Venus de 2012 y el de Mercurio de 2016 apenas se ve el Mercurio ahí está un puntito en Madrid seguimos uno con no muy buena fortuna porque estaba medio nublado bastante en marzo de 2015 pero en el que podemos registrar cómo va variando la posición del sol respecto a la luna porque se va deslizando por debajo y bueno pues se ve ese movimiento esta curva por supuesto que sería la sombra de la luna pero de día pues no y a la que acudió muchísima gente a ver lo que podía también yo capté este crisis de sol angular este fue en 2005 que fue un día magnífico en Madrid además vamos a tener otro en 2028 lo digo para el que vayáis preparando sobre todo la gente más joven un XS total central fue muy bueno en las montañas ricosas de Estados Unidos en 2017 donde vemos las parcialidades en este caso de entrada esta sería de salida y en medio pues está la corona con sus diferentes fenómenos el anillo de diamante el diamante etcétera y en 2019 pues el de el de Chile que ya habíamos visto antes esta imagen y esto es una panorámica general de de la corona donde se aprecian aquí arriba y abajo estos eran los dos fuegos los fuegos magnéticos de la estrella estas líneas serían las plumas polares las flángulas que ya aunque sean estas principios de una banderola muy extensas y los bucles en fin tres vistas de 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 esa totalidad en este caso la entrada es ahí la salida por ahí y una imagen que es la que está en la puerta de Neumenia o sea que ya sí va a una serie de tomas no alcanzó gran altura porque era por la tarde y una ventaja que tiene los eclises totales que son bajos es que a mí encantas el paisaje la gente en fin y los pederales de Chile de Coquimbo por ahí haciendo la observación y seguimiento del eclipse varias de la agrupación los tránsitos de Venus solamente hay dos suele haber dos por siglo en este caso fue 2004 y 2012 este fue aquí cerca de Madrid en la alcaldía y este otro en la hija griega de Santorín porque aquí nos llegaba ya en la sur y ahí se podía captar la parte final resulta muy sugestivo ver pasar Venus por delante del sol y su utilidad pues es aparte del fenómeno que es muy raro porque ya el próximo será el siglo 22 que Newton perdón Cook y otros intentaron aprovechar los tránsitos planetarios para medir la distancia de la tierra al sol no nos salió muy bien la cosa porque no tenían instrumentos en condiciones por ejemplo uno de los fenómenos es este que lo llaman la gota negra y es que al acercarse el planeta al limbo solar pues los efectos de la óptica y de la atmósfera mismo pues hace que no se precise bien ese contacto bueno yo observando la isla de Santorini alquilas un coche vas con toda tu paramenta y te plantas en la curva de la carretera y se acabó y en 2016 volvimos a la isla de La Palma en este caso para observar el tránsito de Mercurio Mercurio es muchísimo más pequeño son tres tomas de diferentes horas y lo vais transitar por la antes pero durante horas esta sería la entrada de Mercurio en el disco solar el contacto 1 contacto 2 y viene a durar unos 2 2 minutos 3 minutos y ahora hemos tenido uno también aquí muy cerquita y hace unos pocos días que fue este en este caso visto desde el parecer de Madrid y otros como veis el Mercurio es un puntito negro que apenas se ve pero transita no está aquí hay unas tomas de Miguel Ángel Jauregui aquí abajo Oscar Martín desde Salamanca ahí ya se nos ha sabido muy bien la bota negra de Mercurio y esta es de Jair izquierda ahí está por ahí abajo y una vez pues eso unos cuantos ahí observando y demás en el planeta de Madrid que para lo poco que se esperaba pues aún resultó la gente es luego muy animosa y fíjate si es animosa que algunos llegaron cuando ya no había sol con lo cual tampoco había tránsito pero no se había enterado si es que ya se ha puesto el sol y de Jair en fin gente animosa un efecto del sol son las algodas las algodas polares son producidas por el viento solar al chocar contra el campo más desigual de la Tierra y por lo tanto son más visibles cuanto más cerca de los polos estés en este caso el polo norte es más accesible porque el polo sur está en la actividad más difícil en este momento apenas hay manchos sin embargo sin embargo hay grandes desarros coronales se llaman agujeros y por ahí sale viento solar rápido muy cargado de protones y electrones y entonces eso de que cuando no había manchas no había gran es falso claro que las hay las hay en todo momento vamos en toda la época del año lo que pasa es que pueden ser más intensas o menos en este caso fue en en Finlandia esta imagen que hay aquí de Neoncio Peiro y hubo una tormenta geomagnética potente y entonces fue espectacular pero bueno todo esto se sabe desde que un físico noruego Christian Wittkalan al principio del siglo XX llegó a la conclusión de esa relación auroras con el sol y para ello fabricó una caja una terrella que llamaba él una caja donde metió una bola de hierro de acero magnetizada y aplicándole energía eléctrica aplicándole un campo eléctrico pues se formaban auroras él pensaba que era de las manchas sí pero también lo demás el sol te desconcierta en Ronso también no ruega pues tiene una copia como veis y aplicando tú le das un botoncito entonces aplica un campo eléctrico ahí a la esfera y se forman auroras es decir es simulable cuando se va al norte no es difícil ver auroras es fácil que las haya pero no importantes de todo hay en esta por ejemplo en Ruega pues bueno se veía la nieve en las fotos sale de rosa o sea que quiere decir que había aurora a simple vista no aurora tabas pero en fotografía si sale en Islandia en 2013 también eran muy débiles las auroras pero bueno para ellos no había auroras y si las hay siempre hay porque el campo magnético el de la tierra está ahí y el viento solar siempre llega lo que más que puede llegar poco o mucho es la diferencia por ejemplo esto es otra cosa aquí Ana María Fernández pues carta esta en Finlandia en Salisoka que fue en 2017 y coincidió en una tormenta solar de las buenas así que los que fueron allí aparte de pasar mucho frío también lanzaron el libro con aurora como esta de Jaime o esta otra de Deloncio Peiro que ha sido o que tuvo la suerte de captar otros colores aparte de ese verde dependiendo de las citaciones de los átomos de nitrógeno oxígeno en fin bueno pues todo esto se hace con observación y fotografía la fotografía es muy importante lo digo yo que a mí es que no no es que no no es que no no es que no nosotros observamos con diferentes medios hay que hablar de que no tiene un observatorio solar creo que importante fuera de Madrid yo tengo algo mucho más modesto con telescopio corto al que aplico la cámara y bueno pues se puede fotografiar el sol perfectamente las manchas y luego con un telescopio enxalfa pues voy a descargarla con su cera bien para observar el sol siempre hay que tener el cuidado de utilizar un filtro homologado las típicas gafas de cartón con una laminita fabricada por un fabricante fiable los filtros que se ponen delante de los prismáticos que son los baggers u otros que hay este es a título solo de ejemplo pero sobre todo hay riesgo de ceguera si no se emplean filtros en este caso en el eclipse de Chile por ejemplo pues tienes uno que está observando unos prismáticos solares o sea ya preparados con filtros una niña con las típicas gafas este sabes enseñando a ver un eclipse y otros con unos binoculares potentes que es nuestra amiga es recorrer eso siempre con filtros y como no pues también llevamos nuestros aparatos para que se vean por ahí esto es una solución solar en el instituto de huete en cuenta porque sabéis que una de las colaboraciones con huete pues es hacer actos de observación o lo que sea bueno una nota sobre el nube de Wolf que ya lo hemos contado o lo hemos comentado antes tenemos que poner un filtro delante del telescopio refractor mejor luz visible con un filtro atenuador de una cien milésima un prisma gersel y filtros en ocular como puede ser continuo de 540 nanómetros te doy una imagen verde pero es donde mejor se ve el contraste de las manchas esto siempre con las manchas contamos los puntitos lo anotamos el número de grupos etcétera y sacamos el número de Wolf diario así durante 10 años hay que como yo tiene la manía de llevar un padelito de campo y donde pide todos los datos que esto va a instrumentar incluso aquí hay un contraste porque en este la NOA da un número 147 y el número 131 o sea que exactamente puede atribuirse a que ellos tienen mejores medios de observación o que también eso os varía porque de hora en hora puede variar pueden salir más manchas o apagarse una imagen típica del máximo del ciclo aquí contamos 8 grupos el 4 de julio del 2014 y luego viene fotografía del sol fotografía del sol te digo es importantísimo porque te permite encontrar esa información que a simple vista pues puede estar limitada para ello acoplamos sobre una montura ponemos el telescopio acoplamos una cámara mejor en monocromo para evitar que se acude la imagen y luego la coloreamos centramos el sol en la pantalla miramos el seguimiento disparamos el manual a diferentes ISOs si queremos y velocidades y luego lo procesamos siempre hay que procesar la imagen la cromorfera es necesario hacer dos tomas diferentes una para el disco que es mucho más brillante que el limbo y la otra para el limbo así las lo que tú ves la cámara no lo ve igual la cámara es más sensible pero mucho más estrecha de de rango de frecuencia bueno esta es una foto típica de de cómo montamos los equipos y luego como se acopla a un telescopio pues los anillos los cadros que hay y después el procesado yo lo hago con fotos esto sería lo típico una imagen que así me sale de la cámara la recorto mejor el enfoque tal y la coloreo y después el detalle este lo amplio y bueno puedo ver un poco la estructura de esa mancha que no es especialmente importante y en cambio en H-Alpha es un poquito más complicado esta sería una imagen de para captar el limbo por lo tanto me sale casi blanca otra para captar el disco luego las he coloreado las he procesado en el sentido de mejorar el enfoque la la resolución etc y finalmente pues queda esto que ya no ha sido esta se refiere a la famosa región activa de 2017 que produjo la mayor fulguración del ciclo este ciclo 24 para la corona solar es un poco más complicado porque tenemos que tener en cuenta que si damos una velocidad baja por ejemplo un quinceavo de segundo pues la corona interior va a ser quemada blanca entonces lo que hacemos es varias tomas a diferentes velocidades para que después sumando una sobre otra tengamos una imagen más promediada y podamos captar los detalles la corona interior que es lo más complicado y la corona exterior es decir todo lo que es se puede hacer por mejor lo que es fortuna claro conclusión bueno que llega el cambio climático o no pues perdón cambio de ciclo eso no sabemos cuando suponemos cada año que viene pero debería ser el ritmo entonces lo importante es que el siglo XIX el sol pasó de ser una especialidad de la astronomía en la arcana eso es una especialidad que antes pues estaba un poquito casi como hobby aparte de las estrellas y demás es nuestra estrella modelo con fulgaciones soluciones de masa coronal eso nosotros no lo podemos captar pero si lo hace el sol o despacio y también se pide el magnetismo a nivel del suelo porque sabéis que si hay una una tormenta solar especialmente potente y deando hacia la tierra pues podría dañar las centrales eléctricas los oleoductos en fin estructuras bastante bastante dedicadas y desde luego los satélites que están ahí arriba haciendo el GPS y todo lo demás en el mínimo solar profundo el sol ya pasa de los 11 años y media duración oficiales y lo que pasa es aquí esto llega hasta agosto bien ya vamos viendo muchos meses que están prácticamente planos que no hay manchas hay una mancha pequeñísima y luego 15 o 20 días sin manchas la columna solar queda muy debilitada ahora se está poniendo en las páginas este gráfico que es la tendencia de los rayos cósmicos estos se van incrementando conforme la helioesfera se debilita el sol sopla hacia afuera y mantiene un poco a raya los rayos cósmicos pero en cambio cuando se debilita estos entran desde la galaxia en cantidad y como no aparecen manchitas estas son todas imágenes de la NOA o por el telescopio solar que se ha dado de NASA en las que se ve una manchita minúscula y luego en el magnetograma aparece la polaridad invertida es decir el más y menos en el hemisferio tenía que ser menos y más según este ciclo porque luego esa es otra los dos hemisferios solares tienen polaridad diferentes el sol es un poco lioso y esta manchita pues aparece y bueno últimamente estos puntitos los llaman puntos calientes ya no saben que sacar porque claro pero la verdad es que el sol está muy estudiado muy observado y en solamente estos yo diría ocho años 8 o 9 años ¿cómo lo ven los observatorios profesionales como este de la isla de la palma el suco de la isla de la palma pues superior ¿cómo lo ve el ultravioleta extremo el SEO? pues mira todas estas zonas oscuras serían una corona muy debilitada que les llaman agujeros coronales y como lo vemos en las composiciones pues mira en esta con una enorme emisión de masa coronal que esas barren todo el sistema solar y bueno pues al que toque hay planetas por ejemplo como Marte que no tienen campo magnético prácticamente y en el que como le veo una de estas pues tiene que ser un planeta esterilizado por completo por arriba debajo no sabemos pero en superficie no puede haber vida el sol lo esteriliza y la torre solar sube cada parte y luego una nota sobre el cambio primario el calentamiento volvo al actual no podemos hablar de los soles volcánicos ni de actividad del ciclo solar es muy poco probable el papel del sol en el calentamiento global hoy o mejor dicho ya desde hace unos años para acá tres años por ahí que el sol va perdiendo actividad o va bajando su actividad resulta que la temperatura media de la biosfera sigue subiendo sigue subiendo por las emisiones claro para ello el IPCC de la ONU los grupos económicos de los G7 y F20 ya lo han definido como origen antropocánico de la humanidad y que lo primero que se puede hacer más fácil digamos entre comillas es reducir las emisiones de gases con efecto invernadero según París 2015 y de espera de lo que se acabe aquí en Madrid recién empezado tenemos que hablar de cambio climático o emergencia climática bueno el Parlamento Europeo el año 28 pasado del 11 lo declaró emergencia climática por más de dos tercios a favor de esto hace 10 años hasta 10 años atrás muchos autores todavía relacionaban un papel del sol con el actual cambio climático pero la más avanzada de instrumentación confirma la intensa emisión de gases con efecto invernadero como un motor de dicho cambio ya se habla de emergencia climática por ahí posteriormente salió esto entonces adaptarse al cambio climático exige la urgente limitación de emisiones CO2 principalmente pero también metano y otros gases a modo de ejemplo citemos dos variables muy a la vista de todos nosotros lo podemos ver cualquiera uno la fusión de los hielos continentales y los incendios forestales explosivos que es otra categoría la fusión de los hielos continentales lo podemos ver literalmente si vais al norte a Noruega por ejemplo que es un país que está este glacial está sobre el círculo colado el glacial es martísimo y entonces hay paneles con fotos de los años atrás donde se ve perfectamente el retroceso pero es que acercado de tu aves ya te avisa que no te metas demasiado porque no es estable lo vemos gotear perfectamente así que bueno pues eso ya lo podemos comprobar eso es porque hace más calor ni más ni menos y luego están los incendios forestales explosivos este año 2019 es especialmente duro amazonía al oeste a más de 140.000 incendios en la amazonía california está ardiendo por los cuatro costados o ha estado ardiendo ya no sé si se lo habrán acabado también está señalada la cuenca del Congo no sé de eso apenas tenemos noticias tenemos el incendio explosivo de la isla de Gran Canaria que generó una potencia tal que no había modo de apagar con llamas de hasta 40 metros de altura esto ¿por qué es también pues mira Indonesia Siberia en fin pues son incendios potenciados por la sequía de los suelos también partos de lluvia es decir temperatura ambiente suelos muy secos y por excesiva extracción de agua de los acuíferos que es otra manía que tenemos queremos producir más pero secamos todo así que bueno esto está generado por la acción humana en buena parte y de difícil el control la destrucción de la cubierta vegetal no ayuda y la emisión de CO2 pues es enorme ¿verdad? y eso también contribuye a aumentar el calentamiento de agua hay otro factor con los glaciares si los glaciares se van derritiendo se reduce el efecto albedo es decir el reflejo hacia arriba de ese excedente de calor que ahora se queda entonces tendríamos la elevación de la temperatura media de la biosfera pues por la emisión reciente de gases con efecto invernadero fusión de hielos continentales incendios forestales masivos etc las consecuencias inmediatas pueden ser o son temporales catastróficos más frecuentes ya se está hablando de una categoría de marcanes superior sequías más intensas calentamiento en los océanos con subida a su nivel porque en los océanos si se calientan se hinchan es así de fácil no necesitas echarles más agua así que bueno el papel de secar adelante este proceso pues recasa el modelo económico de la civilización desde luego no atribuible a las pequeñas variaciones de la actividad solar a lo largo del ciclo eso es algo que al menos está despejado y bueno como referencias pues los centros mundiales de referencias serían NASA el SIDC de Bruselas pues lo de nuestro micro nacional hay páginas como spaceweather .com solarmonitor.org en fin diferentes páginas que son casitas de la NOA en buena parte y luego el grupo interno gubernamental y experto sobre el cambio climático el IPCC bueno tenemos suficientes referencias para que quiera profundizar más en el tema como autoría de esta presentación pues son una gran parte mías también Jesús Bartolomé para los gráficos de radio y luego hay fotos añadidas de grupos de fotografía como son Jaime Izquierdo Ana María Fernández este Pedro Fernández puse la F que significa ¿sí? Leo Peiro Jaime Izquierdo para las auroras Óscar Martín Mesonero por una solar y tránsito Mercurio Kim imágenes NASA y Nova y diagramas de diversas webs esta presentación a la que le interese la puede copiar y ya está un brindis por la inminente llegada del nuevo ciclo tenemos una gran de verlo activo porque estamos aburridos así que vamos a contar alguna cosa ¿no? a la tarde sí Ángel Manuel ahora va a contar ¿puedo hacer alguna pregunta? sí sí ¿qué querés? sí quería preguntarte primero que el periodo el máximo anterior el periodo anterior cuando empezó en 2010 el 23 dices el ciclo 23 no fue anterior ¿cuándo empezó el ciclo 23? ¿no es cierto? el ciclo 23 no es cierto no es cierto no es cierto descuenta 11 años desde 2008 y te saldría de 996 o sea el último el máximo ha sido de 2008 hasta 2014 el máximo ha sido en 2012 y en 2014 porque hay una desincronización de los hemisferios dólares y este ha sido más flojo que el 23 el ciclo 23 está más flojo pero me refiero el periodo anterior de 11 años es el ciclo 23 el ciclo 23 que era sí y luego quería preguntarte hay o sea ¿dónde estamos? ¿estamos en un mínimo de Mounder o no? no, no, no no ¿no? primero el mínimo de Mounder se debe a un a un británico un astrónomo que relacionó la época esta más intensa de la pequeña edad de hielo y con que no había manchas solares pero tengamos en cuenta un pequeño gran detalle eso era el siglo XVII en el siglo XVII los telescopios que había eran bastante malillos y el criterio que había no se sabe muy bien si era similar al de ahora se piensa que no es decir que los que tomaban nota de las manchas solares no sabemos si tomaban una nota rigurosa o solamente de lo que les parecía importante y lo que no es un periodo un tanto confuso lo que si es cierto es que los glaciares avanzaron en 1660 70 por año los alpes por ejemplo pero claro había otra otra cuestión ¿por qué entonces se acabó en la pequeña edad de hielo? porque entramos en el siglo XIX todavía con mucho frío y además hay una erupción brutal del volcán de Tambora en Indonesia que produjo el famoso año sin verano que es cuando la marisene escribió Frankenstein y eso fue esa es la época de la hambruna irlandesa también ¿no? claro todo eso produjo muchísimo frío y se estropearon muchas cosechas y demás pero luego empezó a subir la temperatura ¿y por qué se subió la temperatura? no se sabe pero sí que hay un hecho cierto y es que la industria avanzaba la revolución industrial en la quema masiva de carbón etcétera que no paró ya desde ese 1820 o 20 y tantos hasta el siglo XX de forma que la temperatura media que se ha estado registrando desde que creo que fue hacia el medio del siglo XIX ha ido subiendo la temperatura media de la tierra yo diría de la biosfera de la superficie y ahora se ha disparado es decir en lo que vamos en el siglo XXI la subida ha sido mucho más rápido puede ser que haya mejores instalaciones para medir la temperatura o hay que sumar un montón de estaciones y dividir las temperaturas la suma total entre el número de estaciones y finalmente sacar una media lo cierto es que la temperatura media sigue subiendo porque no se han cumplido acuerdos como el de París por ejemplo se han cumplido muy mal hay países no sé recientemente veía que China está produciendo el 29% de CO2 emitido a la atmósfera el 29% de todo el mundo Estados Unidos que anda por debajo del 20 el 16 o el 18% y el resto o sea la suma de China y Estados Unidos es casi la mitad de lo que se emite de CO2 a la atmósfera y el resto se reparte entre 200 países por supuesto es que no se que hay que hacer en estas conferencias del clima pues he llegado a un acuerdo de de qué manera pues poner límites y sustituir las energías que están empleando por otras que no por ejemplo hay una que recientemente hace mucho tiempo nos dieron aquí una charla estupenda de un geólogo que hablaba de la energía geotérmica que no se que no se hace quizás porque sale barata todo es posible porque parece que todo lo que tenga mucha inversión interesa y lo que no pero la tierra tiene un calor bastante estable si tú perforas a 50 metros de profundidad vas a tener una temperatura si tú inyectas ahí agua pues saldrá a esa temperatura suponte que a 25 grados pues a 25 grados si fuera estás abajo cero tienes agua caliente gratis o sea agua caliente no si agua caliente gratis bien digo y en el verano sería la contra si estás a 40 grados fuera y sube el agua a 25 pues mira luego con otros medios puedes enfriarlo un poco más o al invierno calentarlo un poco más pero ya no es desde cero o desde 4 grados hasta 20 o sea que tú no crees entonces perdón no crees que por ejemplo en la época esta mínima de manchas en la que hay menos explosiones solares no crees que pueda ayudar a que haya menos calentamiento pero no contribuye es que la variación es muy pequeña la variación creo que son a nivel del espacio unos 1400 vatios por metro cuadrado pero cuando hay un máximo o mínimo solar puede haber unas décimas no hay gran diferencia es decir el sol es una estrella muy estable bueno por eso estamos aquí claro y sus ciclos son largos entonces si el sol hace mil millones de años emitía mucho más radiación ultravioleta pero hace mil millones de años lo que estamos hablando es de decenas de años no de ciclos eso es el problema eso es lo que diferencia este supuesto cambio climático o emergencia climática como lo quieras llamarla gracias cada vez que hay un cambio de ciclo se invierten las polaridades si se invierten las polaridades o sea que en realidad sería un ciclo de 22 años si eso es pero se cuenta solamente un ciclo que sería medio ciclo para restablecerse el orden inicial pero se cuenta con esos medios ciclos como un ciclo de ansia y en análisis de los árboles y todo eso ¿se ha visto alguna caída de actividad a lo largo de la historia? digamos que pudiera dar ciclos más largos si el carbono 14 lo genera sobre todo cuando hay más actividad de retos cósmicos entonces por los troncos de los árboles efectivamente se ha podido retrotraer bastante la duración de los ciclos pero hablamos de tiempos históricos si pero digamos que aparte del ciclo este el básico de 11 o 22 años si hay algún otro ciclo largo no sé hay teorías hay quien habla de ciclos de 200 años hay teorías probado probado lo del invento de las manchas solares ha sido ha sido supremo es lo que funciona lo fácil de contar y luego lo otro que dices claro lo del carbono 14 y tal ya con medios más más sofisticados el ambiente solar es el conjunto de todas las radiaciones de diferentes frecuencias que llegan del sol o es únicamente una determinada frecuencia o una determinada frecuencia el sol es como un horno con la puerta abierta y está emitiendo energía y la energía no solamente en forma de radiaciones sino también de partículas en concreto protones electrones sobre todo entonces es un conglomerado de radiaciones que son infrarrojas son partículas son protones son protones únicamente no tiene no tiene radiación ninguna son partículas tienen masa y fotones también eso es otra cosa eso es otra cosa es decir que el viento solar no son fotones artículas pesadas artículas que pesan la velocidad del viento solar son 500 kilómetros por segundo y hasta 800 cuando hay las cuando hay las tormentas tan magnéticas tan fuertes con grandes caloras o sea el espectro visible el espectro visible que son fotónomas de diferencia es una definición es una manera de hablar que tenemos el viento solar son partículas son cosas que tienen masa mientras que los fotones tienen masa ¿verdad? Rafael creo que ya fue Kepler el que intuyó que había un viento solar observando la cola de los cometas eso no son fotones y desde luego el no sé fue el luna 2 o el luna 3 luna 3 ¿qué fue? soviética es el primero que detectó el viento solar de una forma real o que hicieron y los cometas te lo están diciendo la cola del cometa es esos esas emisiones tan tenues de gas y de polvo pues el viento es grave se va a llevar el viento solar y el sol claro el viento solar podría partir a otros planetas utilizando de la misma manera que una nave se mueve por efecto del viento lo mismo una nave espacial podría guiar o sea podría tomar energía y volverse gracias al viento solar por los fotones no porque los fotones no tienen más lafre por eso lo doy bien 免 es entonces Gracias. 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 que en estas tablas va a saber y que y luego y luego en todo el aspecto los ya se pueden seleccionar en qué de la luz que escribimos podemos ver tenemos una luz blanca que es de la foto que va de los 8.1 nm hasta los 700 y luego dentro de esta luz blanca ahí han sacado están sacando los filtros que nos permite dentro de esta luz blanca seleccionar determinadas los filtros de onda como podéis ver hay una de calcio otra por ejemplo el magnesio que la última que han sacado ahora para los aficionados un poctino solar luego uno de sodio y el clásico que ha habido esta vez que os he estado enseñando Nico con el hacha la longitud de onda te va a dar un poquito de información de una parte de la montera solar y de la superficie de la cromosfera y de la fotosfera aquí tiene la luz blanca lo que os puedo decir que es ahora que a todo le hago algo visible porque es muy bueno eso nos va a dar información de la fotosfera de todas las estructuras que podemos ver en la fotosfera como manchas orales poros la granulación bueno aquí un poquito esto ya lo otro es más extendido entonces un poco las estructuras que no pueden ver invisible pero no lo hemos hecho pero también vamos a ver los ejemplos también de la blanca esta es la de la manchota de 2015 esta es la de la de la de 2019 esta es la que se llamó la de la de la de la de la de la de es cierto que esto no es un punto un píxel quemado del cañón eso es una manchita luego también ya empezando a seleccionar todo por por la que os he mostrado antes empezamos por la línea de calcio que es una que se viene utilizando por los otros profesionales para estudiar sobre todo la actividad con un fleca tanto en el sol como en otras estrellas pero en realidad junto con una además esta es una de las dos líneas que tiene el calcio que es y luego está la que es que al final hace unos años en leyes que no ha utilizado los profesionales para la actividad de la que pasa es que hace unos años coronado sacó un psp pasar la línea de calcio de la línea de la línea la línea es que es se hace que ya está bastante metido en el ultra beta hay gente que puede ver o no verla y ahora se ha sacado ya filtros en esta línea que he visto tiene un poco la constitución del hidrógeno es más visible además porque está más cerca de la zona invisible entonces esto me parece que permite ver una capa por encima de la fotocena 3500 kilómetros un poquito más además lo utilizan algunas ondas y demás pero esto ya está bien esto es un filtro bueno para la estructura visible de particulares la es el minuto te muestra más el magnético de no esta más nada como se mostraría todo Esto es como se vería el sol en cálcio. Esta línea que han sacado ahora, ¿cuánto? ¿Hace un par de años la línea esta en la leche? Esta no la han sacado. Esta zona, el magnesio, en esta zona, o sea, en el verde, que también te muestra la parte de la polmosfera, que más o menos está a 600 o 900 kilómetros de por encima de la cetosfera. En el cielo, por lo visto, es más brillante, el calcio, la sólida y la hialza. Lo va a facilitar más la misión a los observadores. También, en aquel lado, la estructura, pues eso. Las playas, las faculas, las estructuras magnéticas y un moteado con una estructura como flores. Todo lo que tiene. La motra activa, las marcas, las ladras, las ladras. Y lo que es más importante, las flujas de las flujaciones, son áreas de emisión que ya preceden a las flujaciones. Este es el otro de... Este es el otro de... Este es el otro de... Este es el de magnesio y este de un visible. Este es el de... el contiro solar que es el filtro de 540 metros que se busca pero tiene que tener uno delante este es el filtro visible para ver la luz visible pero lo que hace es contrastar más los detalles permite sacar un poco más las fábulas pero básicamente ves la fotosfera y luego otro que he sacado que es la línea del sodio el sodio que pasa es que tiene un doblete hay en la zona amarilla naranja y se ha elegido una línea un 289 en la zona tiene 288 con 278 es la acogedora y el sedenso pues traje nivel fotográfico además te muestra fenómenos que no son reservales en luz blanca y además el fenómeno global y te lo he visto te da una ambiencia más agradable y luego las estructuras distintas son las manchas solas con solución las manchas pernúntulas también los guantes de luz las fábulas y además los fenómenos que también puede llegar a ver son las flubraciones solares y lo que he dicho antes ya las voy a las flubraciones antes de que se muestra y luego ya en la línea del chalza ya lo he visto también que es la primera vez que estuvo accesible a los aficionados es el famoso peseta, peseta, peseta negrónal este ya está por allí está en los asuntos 56 nanómetros y ahora es, ahí está y así es una osfera pero ya es una osfera y además la línea del chalza es una de las líneas que tiene el hidrógeno en la zona del visite porque tenemos la H20, la HM, el H20 y además te muestra un poco la dinámica solar y ahí ya la cosa ya va a durar dependiendo de la activa que haya los infarpadías, todo lo ha perdido como ha comentado el técnico la línea de alguna de estas con la gestión del visite puso a manchas, espículas la gestión es activa ya aquí ya hay la fibración solar y ahora nosotros tenemos la gestión es final que son las gestiones que no pueden generar manchas que no pueden generar manchas yo lo pillo una vez y porque yo lo obtuve aquí esto más tarde la doctora tenía más levantada lo pillamos un poco al principio Gracias. 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 Gracias.